En la x-ray ¿Aha esta la Grilog? Buena arda ¿Le ponen en la ventana de ahí? me avisan por favor ¿Y WTF como lo mu-? Ya estáis muertos Infeliz Donde? Donde 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 donde??? En... librería Ventana pesca envía ¡Ventana, Serious! ¡Ah, pero quítate! Último en ventana ¿Cuál es la ventana? En grande Ahí, en la de balcón Noriel se me atraviesa Todo por quitarme la kill ya cuando la tenía en el piso No, igual tú te arriesgas No, no, Noriel no Ali muerta Buena, buena, buena Ya no pueden entrar Ya no pueden entrar Porque donde pierdan Uy, muchachos por favor No, perdamos Me van a matar a todos Creo que vienen por el garage atrás ¿Cerdito me disparó? ¡Me estoy recargando! El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¿Tienen? No sé quién pero dronaron por ahí Uy, qué miedo ¿Tienen por garage? Tienen nosa Tienen nosa y están por la bandería Atrás Listo, 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 listo Pucheo Pucheo, pucheo Pucheo, pucheo Morí Otro, otro más, otro más Todos ahí, todos ahí, todos ahí Piquen, piquen Piquen, piquen 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 Estaba ya en escaleras principales Puta Pucho Pucho Pucar, ese maricachillo campeando toda la puta partida ahí Están muy tocadas Ya no están principales Ah, sí, sí, está acá en el ping Se está buscando Uy, pucho Está abriendo el techo Escaleras principales Escaleras Escaleras Faltan 15 segundos. Esperalo, plantel. 10 segundos y fuera. Quedan 5 segundos. Los atacantes han colocado un pedax. Deben destruirlo. Detrás del bife, detrás del bife. ¿Detrás de este? Si, pues parecía. No sé, no sé. Si, está atrás de ese. ¿Seguro? Si. Misión fracasada. Pero que no. Estaba segurísimo aquí, Juan. Ahí le disparó. Qué putas. Se muerdo todo. Pará y segura. Pipeada. 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 La pilló la cara. No. No dañó la cara. Voy a recargar. Cubridme. T4 preparado. E4 preparado. Que putas. Ah, ya está. ¿Dónde el balconcito? Ahí se fue a la ventana. Te está groneando. Ya lo destruyeron Ya destruyeron el Kali El Kali directo Y ya abrieron la pared Queda un enemigo Desblande, desblande Buena, buena Muy buena aquí abajo Como le digo Muchachos, cuando tienes MOC así Siempre tienes los C4 De una vez, no se mueren Si señor Dale Yo le había tirado el C4 Pero me parece que no murió Culpa Tranquilos No peleen niños Si lo tiran Bien, le meto a matar Uuuu Yo mejor me callo Yo no digo nada Eso me dolió Yo acaso tiro el C4 ¿Que se suicida? Gracias a esa suicidada Maté a uno y no Y pudo desplantar Es que mis acciones Tienen repercusión No, yo quiero desplantar Porque lo maté No sea mentiroso Porque yo vi el Waz Estaba cubriendo desde arriba la ventana No hace King Huanco Lo ayuda a uno Y termina Mejor dicho Es que es muy negativo Es negativo Es negativo el King Huanco Vuelvanme a decir que fue con usted Uy, 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 uy Se puso bueno ese noventico oiga Sabes que tu supones 10 segundos para la inserción Tranquilos niños No peleen con el paisa Que no sabe perder Han encontrado una bomba Vayan a esa posición Pues pa' un tipo Voy a cambiar el cargador Mentira Eso Toma Uy, gracias Eres muy gracioso Amm No Mato Seguro de seguirlo pero Que va por el dron Ígale, ígale con nadie Que majo Lo ciego Seguí ahí mismo Lanzando el dron Ah, que mal parido Está aquí, bien pegadito, punto 2 Guamai, lo guama Rusele, King Kongo, Rusele, Rusele Buenarda, murió, ya murió Despejad la zona Limpiando, limpiando pasillos Lo que haya No me lo puedo creer Good night, good night, good night La aronia está muy tocada Está cerca a Piano Por los pasillos Tocaría ir por el Diffuse Cambiando cargador Verás que sorprende Ay, me va con Diego, qué mala suerte Muy buena, Cerdo Estaba en baño el último El último, está en baño Muy buena aquí en bajo Eso, Cerrito Eso, eso ¿Qué? ¿Pero estaba lejos de ese pato? No, Cerrito ¿Vendiste a nuestro compañero? ¡Vean, Cerrito estaba más cerca y no se frió! Cerrito con los hacks ¡Ataco sus defensas! Esto ya no ha nadado, muchachos Ya no los pude ayudar, compañeros Lo siento Está abierto, papá Eso Ah, con que así funciona ahora Maverick ¡Igualaré las cosas! Voy a hacer todo el cuadro completo No acaba en el ping Tengo que recargar No tengo info, compañeros Lo siento Recruzar para Lleguemos la pulsa o comando Un drone por aquí Bueno, uno detrás Ah, daño Bueno, están detrás de mira unos cuantos Voy a abrir ahí ¿Quién vamos? Unos 23 ¿Les puedes romper la mira? Sí, está electrificada también ¿Puedo? ¡Disparando, lanza! Buenas, Cerdo Buenas, Cerdito Está uno en pin rojo Sigue detrás de mira uno ¿Dónde está el Solis? Cerdito, voy a dejar esto Y seguramente me lo hagas Dale El Sedax está en nuestras manos Hay que recuperar el Sedax Está detrás de la tontería Reponiendo cargador Reponiendo cargador Puntas, huevo Opa El desactivador está ¡Bum! Ay, no, este perro Si, desde que estén aquí ¡Aúm! ¡Aúm! Quedan uno de los genéticos ¡Aúm! ¡Espera, espera, aguña! ¡Sí, sí, entra, entra! ¡Recuelve la arma pequeña! ¡Está nada, está nada! ¡Ah, no puedo entrar! ¡No puedo entrar por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me cayeron los enemigos? Estamos de grave ¡Ay, Señor! ¡Mío bendito! ¡Mira paciencia! De color resistencia Hice uno principal y uno azul No le puedes tirar a un macho alquimareca No, no puedo, no puedo Solo ahora es la puerta ¡Fuera de radio de explosión! No hay nadie acá No hay nadie, salió de esto ¡Mi pequeño ha encaminado! ¡Ahhh! ¡Qué trinco! ¡Qué trinco! ¡Fuera de atrás! ¡Ah, mami! ¡Viste esto! ¡La agarra, güey! ¡La agarra! ¡A ver! ¡Toma de Munición! ¡Vente, vente! ¡Ezquierda, izquierda! ¡Azquierda, izquierda! ¡Vente, vente! ¡Azquierda, izquierda! ¡Va una flash! ¡Azquierda, de ganas! ¡Azquierda! ¡Azquierda, le ganas! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! Muerto, bandido ¿Bambi? ¡Bambi! ¡Te encargo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo en Salarium! ¡Mantenlo! ¡Mantenlo! El CEDAX está en línea y funcionando ¡Venga, señor! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Uy! ¡Está pelea en Valiant! ¡Harto hijo de puta! ¡Woo! ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¡Claro! Como no tengo mouse de los dos shows Sí, sí, como no tenemos un Zowie ZZ3 Entonces somos malos Pero bien nomás pegó unos bonitos headshots con el mouse de 15.000 ¡Con el mouse de bolita! ¡De mouse de bolita! ¡Sí, señor! ¡De bolita! ¡Bolita óptica! ¡Jajaja! 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 ¡Te desquiero un besito en las pompas! ¡Muchas gracias! ¡Jajaja! ¡Jajaja!